Yo disfruto mucho este programa porque se trata de testimonios de fe. Y aquí me da mucho gusto mirar la forma en que Dios va conduciendo a sus hijos para que cumplan una gran misión. Dejarse conducir por Dios es un acto de humillación, de humildad, de sujeción para que Dios vaya dirigiendo cada paso. Hoy les quiero presentar a un profesor, diría yo, Dios le diesta a mis hijos. Es el profesor Jair del Valle. Dios lo produjo en las cosas. Dios lo bendiga en las cosas. Dios lo bendiga en las cosas. Que son testimonios de fe que nos inspiran. Esta vez el invitado especial es el ingeniero, doctor Jair del Valle. Muchas gracias Jair por aceptar la invitación a Vidas Pélicas. Gracias a usted por la invitación. Jair, te conozco desde hace muchos años. Pero dime, ¿de dónde eres? Yo quiero conocer algo más de tu familia. Mi familia es de Monterrey. Ahí nací yo en Monterrey. ¿De qué área de Monterrey? Del centro de Monterrey. ¿De qué centro? En barrio antiguo vivimos abuelos y nosotros vivimos ahí en un barrio antiguo. Así que digamos que tu niñez te pasaste en el barrio antiguo de Monterrey. Estaba en el barrio antiguo y Macroplaza en el 1980 y algo eran nuestros jardines. Sí, ahora yo conocí, bueno, yo conocí cuando no era Macroplaza todo el día. Dime, ahora que han remodelado el barrio antiguo en Monterrey, ¿has ido a la casa donde vivían o tienen ahí todavía su casa? Sí, yo, ahí vive todavía una hermana. Una hermana en casa donde vivían mis padres. Ahora el barrio antiguo pues está muy transformado. Tiene todo otro giro que en aquel entonces era un vecindario muy familiar, mucha gente adulta, todos nos conocíamos, así que muy diferente. Pero las casas son las mismas, grandes y antiguas. Sí, claro, es muy bonito el barrio antiguo, es una zona muy bonita. Y la escuela a la que iba, la escuela primaria o el preescolar, ¿también estaban ahí en barrio antiguo? Es correcto, es correcto. Me quedaba a 100 metros de mi casa la escuela primaria y el preescolar. Dicen que la mejor escuela es la que está más cerca de tu casa. Sí. Oye, ¿y cuántos hermanos tengo? Sí, tengo 14 hermanos. ¿Cuántos? 14, yo soy el número 15. No. Y todavía esto mi mamá y mi papá le dieron que había a un primo que se convirtió en este hermano de una semana nacido, así que básicamente somos 16. 16. Tú eres el número 15, el más chico. Soy el más chico de padre y madre. Oye, ¿y cómo te llevabas de chico con todos tus hermanos? Mirabas hacia arriba y todos te mandaban, ¿no? Y para abajo, ya no me tocó a nadie. Ya me tocó uno, pero era muy cercano, no había tanto... No había tanta diferencia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llevaste con tus hermanos? Básicamente, como tres o cinco de mis hermanos ya no estaban en casa, ya eran gente de 18, 20, 21 días. Pero sí me tocó con la mayoría. Fue un muy bonito y un gran reto porque además de jugar mucho, tienes muchas posibilidades de aprender. O sea, yo crecé en un ambiente de conocer lo que conocían los mayores a mi corta edad, ¿no? Entonces siempre el desafío era saber lo que yo estaba de mi madre, ¿no? Entonces eran mis maestros, jugábamos a las escuelitas y todo eso se va haciendo una tradición en la casa. Y probablemente eras el consentido de todos, ¿no? Pues, de algunos, sí. O sea, siempre en la casa de que, ah, mamá, papá, con quién. Pero sí, definitivamente, ser más pequeño tienes que sus bondades. Y son momentos y etapas en la vida de cada un momento. Claro, me tocó etapa muy buena. Oye, ¿y cuántos son hombres y cuántas mujeres? Este, ocho y siete. No me digas, así balanceado ocho. Ocho, ¿qué? Ocho mujeres. Ocho mujeres y siete hombres. Era una escuela tu casa. Sí. Era, era, realmente era un centro educativo, ¿no? Es muy hermoso. Y ahora ya que eres mayor, ¿se reúnen en algunos momentos? Sí, profesor. Ahorita por motivos de pandemia no, ¿verdad? Pero generalmente cada mes hay fiestas. Pero las fiestas grandes son Navidad, Año Nuevo. Estamos hablando de más de 140 personas. ¿Y se reúnen? Sí. Se mantiene una relación entre todos ustedes. Es correcto. Así que sí, son fiestas muy bonitas donde la oportunidad de ver a Paul. Sí, qué hermoso realmente. Tú sabes que yo soy de una familia numerosa también. Somos 13 y también cuando nos reunimos es una verdadera fiesta. Y dime, ¿tus hermanos viven aquí en la región o viven lejos de alguien? Sí, la mayoría está en Monterrey, aquí en Montemorelos estamos dos hermanas y yo somos tres. Y un hermano que está en Zacatecas. Así que mira, de todos modos están relativamente cerca, son unos de los otros. Es correcto. Y tus primos, que tienes un, quiero decir, tus sobrinos. Tienes un montón de sobrinos. Tienes muy buena relación con ellos. Sí tengo bastantes sobrinos. Sí, los que son más cercanos a mí, que son los que tienen mayor relación. Bueno, ya cuando uno se viene a estudiar acá, pues ya puede un poquito lo más chiquito, que ya son hijos de mis hermanos, hola y listo, ¿no? Pero... Sí. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi padre era tapistero. Mi abuela, ¿verdad? Y mis abuelos eran tapisteros, así que era como una tradición familiar. Varios de mis hermanos eran tapisteros. ¿Ah, sí? Sí, desde cero, desde la madera. ¿Tú también lo conoces el edificio este? Me llevaban de chiquito a quitar las pachuelas, las grapas, cuando antes de tapizar, ¿no? Era nuestro trabajo quitar las pachuelas para desvestir los modelos, ¿no? Así que mi padre echa esa línea y la familia de mi mamá, tapisteros, y mi mamá era negociante. Tenía negocio, sí. ¿Y el taller de tapistería lo tenían cerca de tu casa? Sí, hasta mi abuelo tenía un taller ahí en el centro de Monterrey, en calle Tapia, ahí cerca de Macroplaza. Mi papá, pues, tenía su taller acá por el otro lado, hacia el sur de la ciudad, así que... Y mis tíos también son tapisteros, algunos tíos. ¿Ah, sí? Y algunos de tus hermanos son tapisteros. Es correcto. ¿Y sobrinos? También tengo sobrinos que siguen... Sí, que siguen a la disciplina. Sí, qué interesante. ¿Y la escuela a la que asistías, preescolar, primaria, secundaria, todo allí en Barrientillo? Correcto. Leí de la escuela primaria y preescolar me quedaba a 100 metros de mi casa. Ajá. La escuela secundaria, primer año y segundo grado, lo hice en una escuela allí en Barrientillo también, una escuela secundaria, me quedaba ya casi como un kilómetro, kilómetro y poquito. Así que era un gran vecindario, era muy duro, caminaba uno, nadie... Así que tú eres bien de Monterrey. Sí. En Monterrey, queridos amigos, hay dos equipos de fútbol, ¿no? Rayados y Tigres. ¿Rayados y Tigres? Rayados. Muy bien. Pues entonces eres bien de Monterrey. Sí, pero le vamos a preguntar a Yair acerca de su educación. No se vayan, vamos a regresar en unos momentos con Yair del Valle. ¿Tienes ideas que pueden innovar el mundo corporativo? En la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres emprender proyectos sustentables e innovadores por medio de la administración y los negocios internacionales, o manejar recursos financieros para facilitar decisiones y procesos administrativos por medio de la contaduría pública, o te gusta solucionar conflictos y defender a otros por medio de la aplicación del derecho. Para los que quieren emprender y luchar por un mundo más justo, Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Muchas gracias por participar con nosotros en esta conversación con un rayado de Monterrey, con Yair del Valle. Yair, entonces, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, allí en Monterrey. No, hasta segundo en secundaria en Monterrey. Ajá. Tercero en secundaria aquí en Cobo Pronto. Viviste a estudiar la secundaria aquí. ¿Con quién vivías cuando viviste? Con mi hermana Elma. Elma. Elma estaba... Y tu hermana es doctora, no estudió medicina, es enfermera, pero no estudió medicina. Sí, psicóloga, enfermera y médico. Mira, sí, bueno, ella es una gran profesional, ¿no? Yo recuerdo haberle dado clases a Elma en la Escuela de Medicina. Y ella siempre muy profesional. Y como maestra en la Escuela de Medicina, pues, entró en una posición de liderazgo ahí con los estudiantes por mucho tiempo. Así que vivías con ella. En 1989, ella estaba en rotaciones, internada. Así que estamos aquí con mi cuñado. Oye, y Elma se casó con Alfredo Licón, hermana de Elma. Bueno, yo creo que la familia de mi padre era adventista, bueno, es adventista. La familia de mi madre es católica, pero nosotros conocimos del adventismo. Mis hermanas mayores, muchas de ellas son adventistas y por eso los pequeños nos llevaban a las divisiones infantiles. De la escuela bíblica vacaciones. Claro. Así que en tu familia, crecieron en una familia con fe, con fe cristiana. Es correcto. De asistir a la iglesia, de aceptar a Cristo como nuestro salvador personal. Así es. Entonces, cuando viniste aquí a Montemoreles a estudiar la secundaria y la preparatoria, ¿también pensaste luego en continuar aquí en la universidad? Yo subí a tercer grado aquí. Posteriormente regresé a Monterrey, al Vicente Suárez. Allá estudié. Una escuela adventista que está en la ciudad de Monterrey. Es correcto. Entonces, toda la preparatoria la hice en la escuela adventista de Monterrey. Cuando iba a entrar a la carrera, se me pasó las inscripciones a la escuela, a la universidad que hay en Monterrey, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi hermano Nicolás, que estudiaba aquí teología, vámonos para allá. Me animó a venirme para acá a estudiar Ingeniería y Sistema. Entonces, decidí, pues como él estaba aquí, sí, vamos. O sea, no me voy a sentir tan solo. Dice que en esos años estábamos comenzando con el área de computación aquí en la universidad. ¿Eres de la primera generación de la licenciatura en la administración de sistemas? No soy de la primera generación de sistemas. Yo vine ese primer año porque en 1992 se estaba abriendo la carrera de ingeniería. Ah, muy bien. Yo unos días asistí a ingeniería, pero terminé estudiando en licenciatura en administración de sistemas. Soy de la tercera generación. Muy bien. Y, este, ¿tú aceptaste a Jesús como tu salvador personal mientras eras pequeña y en Monterrey? No, creo que sí. No. Este, yo todo, todo el movimiento conocía, vivía, profesaba, no era bautizado. Yo me bauticé hasta marzo en 1996 y gradué en mayo de 1996 de la carrera. Ah, entonces aquí, siendo estudiante universitario, aceptaste a Cristo como su salvador personal. En los últimos meses de carrera. Ahora, la edad universitaria es una etapa difícil de toma de decisiones, muchas decisiones, y también hay que mantener una identidad. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué decidiste bautizarte y aceptar a Cristo en un acto público? Sí, es muy importante, o sea, al llegar aquí a la institución, yo venía buscando ese refugio espiritual, Monterrey, una ciudad donde hay de todo. Me movía en un barrio antiguo, se mueve de todo, o sea, no estaba libre de maldades, sabía cómo era la gente, pero yo al venir aquí a la institución buscaba ese refugio. Al venir aquí ciertamente lo vas a encontrar si tú lo quieres y lo deseas. Claro. Porque también puede haber... ¿Puede haber otras influencias? Sí, influencias, así que lo más importante al venir aquí es mis amigos, actualmente pues trabaja aquí el profesor Ena Cruz Nágera. Es un... para mí es un refugio, un buen amigo cristiano, siempre procurada por mi bien. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo ya iba a terminar la carrera, fue como, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Al regresar a Monterrey, la influencia que hay. Entonces, decidí bautizarme, decidí bautizarme, que era Cristo, y inmediatamente después del bautismo salí a una convocatoria para ser misionero. Y la verdad, la llené pensando en que no iba a ocurrir nada, o alguien recién bautizado, como era, no iba a poder hacer el asunto. Pero bueno, Dios tiene los caminos y por fe, por fe acepté el camino. Ahora, qué bien, qué interesante, Jair. Fíjate lo que significa la convicción de Dios, ¿no? Por eso son vidas que educan. Viniste buscando un refugio espiritual, sabías cómo, sabías la necesidad de un refugio espiritual, ¿no? Y en un momento dado, te comprometiste con la fe, te comprometiste con Dios, te comprometiste con Cristo. Uno toma muchas decisiones en la vida, pero hay tres que son fundamentales, ¿no? Que conforman la columna vertebral de la vida de uno. Primero es la decisión por Cristo, bueno, la tomaste. La decisión de tu vocación, pues ya la tomaste, estabas estudiando en las licenciaturas de sistemas computacionales, y ya orientado al cumplimiento de tu misión en un servicio misionero. Y la tercera decisión importante tiene que ver con nuestro matrimonio. Correcto. ¿Y cómo llegaste a esa decisión? Bueno, pues, Dios tiene el camino preparado para cada uno de nosotros. A mi esposa la conocí el día de la graduación, aunque estudiábamos aquí, nunca la había visto. No me digas. No, es decir, sí puede decir claramente nunca. No, no, literal. Nunca la habías visto. No, no la había visto. Ella estudiaba música. Ella estudiaba música, mis rumbos eran otros, o sea. Sí, claro. Y yo los fines de semana me iba a Monterrey, la estaba aquí en la iglesia. Entonces, este, la vi por primera vez el día la graduación, porque ella también iba de misionera al lugar donde yo iba. Nos saludaron y nos presentaron ese día en la plataforma en graduación. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, pues, nos vemos en algún momento en el campo. Y dicho y hecho, en el campo nos vimos, nos hicimos amigos por todo este año y ya posteriormente empezamos el viaje. Qué increíble. Conozco muy bien a Olivia, ¿no? Y bueno, Olivia cantaba y cantaba los fines de semana, pero tú no estabas. Así que el día de la graduación, cuando los presentamos, aquí están dos jóvenes que se van en un servicio voluntario, misionero a Costa Rica. Pues ahí la conoces, ah, pues voy a ir con ella. Ella, pues voy a ir con ella. Allá nos vemos en San José. Sí. Y entonces estuvieron en Costa Rica todo un año. Es correcto. Es una, en Costa Rica hay una, queridos amigos, hay una institución educativa, una universidad, la Universidad Adventista de Centroamérica. Allí donde Olivia y Jair hicieron su servicio voluntario, servicio misionero. Vamos a escuchar más de eso cuando regresemos. ¿Te sientes comprometido en ayudar a mejorar la salud de los demás? En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres promover una sana alimentación que eleve la calidad de vida de otros por medio de la nutrición y el estilo de vida. Ayudar al cuidado integral del paciente para hacerlo sentir bien por medio de la enfermería. Mejorar el movimiento de otros por medio de la terapia física y rehabilitación. Mejorar la salud al prevenir o diagnosticar enfermedades por medio de la medicina. Solucionar problemas de la salud por medio del análisis químico-clínico-biólogo. Aliviar el dolor y contribuir a la salud bucal por medio de la odontología. O cooperar en el desarrollo de la salud bucal por medio de la tecnología dental. Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Estomatología. Para los que quieren dedicar su vida al cuidado de los demás, Universidad de Montemorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Con nosotros, en esta conversación tan inspiradora con Yair del Valle. Entonces, finalmente te casaste con ella, ¿verdad? Sí, sí. Y ella es profesora de música y tu profesor en el área de computación. Pero cuando tú terminaste la licenciatura en Ciencias Computacionales, ¿te imaginaste ser profesor o estudiaste para estar trabajando en las computadoras? No, porque nunca me imaginé ser profesor. Yo me consideraba un buen programador. Yo me veía programando. ¿Ah, sí? Y cuando llego a Costa Rica, pues todo era como, es un año de experiencia, de servicio, lo que tenga que hacer. Y realmente el desafío fue grande porque muchos que estudiamos este tipo de carreras somos introvertidos. Y hablar es complejo y más en público, así que fue todo un primer desafío dar una primera clase. O sea, habría que abrirse y hablar y hablar y hablar y que no se termine el material rápido. Somos muy abstractos, así que el aprendizaje es muy bonito como docente, definitivamente. No me imaginé y Dios tenía un plan especial. Así que cuando llegaste allí a la Universidad de Ventura de Centroamérica, se decidieron, bueno, queremos hacer clases. Sí, sabía que iba a clases, sabía que iba a clases, me asignaron tres clases a nivel preparatorio y dos a nivel licenciatura ese primer semestre. Y ya el segundo semestre me dieron puras materias de licenciatura. Así que ha sido todo un camino de aprendizaje como docente porque es totalmente diferente para los que no tenemos una formación en educación. Tenemos una profesión y dentro de esa profesión trato de transmitir y pues realmente lo hacemos desde la perspectiva de lo que Dios inspire y con el deseo de mejorar cada día. Desde el momento que más se me acabe el tiempo, mi primer prontuario fue media paginita. Ya a estas alturas ya tengo prontuarios muy extensos y tú dices, cómo va aprendiendo uno, ¿no? Sí. Ahora, claro, tú regresaste de Costa Rica y pues mostraste tus capacidades de docencia aquí en la universidad de Asumite, la responsabilidad de docente. Y continuaste tu preparación en el área docente. ¿Hiciste una maestría? Tengo una maestría en desarrollo de software en sciences computacionales, el doctorado en administración de negocios y actualmente estoy cursando el doctorado en sección curricular. Es como las tres áreas que me ha dado la oportunidad de desarrollar, pues ya estoy tratando de tener mis títulos académicos. Fíjate, Jair, cómo son las vidas que dejan conducir por Dios y se preparan para las tareas que Dios va poniendo en el camino. Eso ha pasado en tu vida. Cuéntame de tu experiencia enseñando en la Facultad de Ingeniería y Pedagogía. ¿Cómo te sentiste con tantos jóvenes, formando nuevas generaciones? Y definitivamente la educación, lo dije hace rato, es un aspecto muy lindo porque el primero en aprender es uno mismo. Esa disciplina es muy diferente. Cuando uno es estudiante dice, qué fácil la tiene el docente. Nada más deja tareas, deja, deja, deja y deja. Realmente al estar del lado de la docencia se requieren muchas horas de preparación, de evaluación. Y temas que los pasaste a lo mejor de noche en la carrera, ahora tienes que estar bien detallado. Entonces es un constante, es una escuela permanente, es algo así. Entonces sí es muy bonito los caminos del Señor son únicos porque construyen, construyen, poseen. Muchas veces las capacidades quedan a un lado. Aquí definitivamente el propósito del llamado, el propósito de que Dios capacita en el momento, es una verdad que se vive minuto a minuto en la docencia. Quiere decir que tú aceptaste la profesión docente con un sentido de misión. Es correcto. No nomás se trata de impactar un conocimiento, sino de impactar la vida de los jóvenes. Así es, de los jóvenes. Como mi vida ha sido impactada, tuve maestros que tuvieron ese impacto. No solamente eran, él sabe y me transmite y me deja tareas, sino qué bonita relación se da con muchos de los docentes. ¿Y cuántos años enseñaste a los jóvenes de licenciatura en la profesión Cádiz? Aproximadamente 17 y 7 años. 17. Y ahora enfrentas el proceso educativo desde otro nivel, desde el nivel de posgrado, porque actualmente estás en la división de posgrado. Así es. Y tienes la responsabilidad del desarrollo curricular y del área académica. ¿Y qué desafíos miras en la educación, tanto a nivel universitario y de licenciatura y de posgrado? ¿Qué desafíos? El desafío más grande a nivel posgrado tiene que ver con el asunto de la investigación. La investigación es algo muy fundamental en el asunto del posgrado. Y el hecho de coexistir el currículo con ese proceso de investigación, muchas veces son procesos separados. Entonces el reto es que se sienta que todo es uno mismo y que verdaderamente entre el currículo más que el proyecto de investigación te hacen un ser único, que nadie le está repitiendo tu investigación. Es el valor agregado que tiene un posgrado decir, yo he comprobado y he visto esto y lo creo y lo vivo. Y ahora desde la perspectiva del cristiano, del profesional cristiano, ¿cómo miras ese proceso de investigación? Sí, definitivamente es muy fácil separar el proceso de investigación de la parte cristiana, ¿no? Pero definitivamente tu investigación lleva tu filosofía, porque la voz que tienen tus escritos está lo que eres tú. Entonces no puede uno separar, hay muchos que dicen, no, no, no metamos, de alguna manera tu palabra, lo que tú dices reflejas quién eres. Claro, entonces no puedes separar, no, que esto es científico y que esto es cristianismo, porque además entendemos que la verdadera ciencia también procede de Dios. Es definitivo. ¿Lo has mirado en tus investigaciones? Definitivamente, definitivamente Dios es el que conduce todo, es el que te abre y te da las pautas, el panorama y sobre todo, que lo que haces es algo útil, que te construya primeramente a ti mismo, porque desde esa perspectiva es que tú lo puedes gozar y transmitir, no puedo enseñar si no vivo lo que estoy diciendo. Así que en la investigación hay lugar para la fe, se construye sobre una base de fe, porque no solamente es lo que observas, sino también la revelación que nos llega a través de la palabra de Dios. Así es. Y ese es un reto para el investigador, ¿no es cierto? Así es, y sobre todo aquí en una institución, pues es un sueño. Claro, es un sueño. Es un sueño. Fíjate que a los que asisten a nuestra conversación, les ha de Dios que te voy a hacer ahora. ¿Dios primero, segundo o tercero? Primero. ¿El título es de un buen libro? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Sí, un buen libro. ¿Cuál es tu palabra favorita? Este, puntualidad. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. ¿Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas? Gracias. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Maestro. ¿Cuál fue tu materia favorita? Programación. ¿Y cuál fue una materia que no fue favorita para ti? Estilo de vida saludable. ¿Qué prefieres, letras o números? Las dos. ¿Qué crees que es lo que puedes enseñar a otros? Dímele a mí una palabra. Testimonio. Pues, Yair realmente es una verdadera inspiración. Eres un convocivo de la educación de la educación. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué inspiración es quizá en el nivel de construcción de la educación? ¿Qué inspiración es quizá en el nivel de construcción de la educación? No. ¿Qué inspiración es mejor? Y la educación es quizá en el nivel 55 fincial. ¿Qué inspiración es quizá en el nivel de construcción de la educación? Gracias por ver el video.